Policía de la SSPCDMX devuelve 5.000 pesos olvidados en cajero automático. SSPCDMX Un policía mientras realizaba su recorrido de vigilancia encontró olvidados en el despachador de un cajero automático 5.000 pesos y los entrega al área encargada. A través de un comunicado, se informó que, cerca de las 4 y 33, el Policía Bancaria e Industrial, PBI, comisionado encargado de la seguridad, detectó los 5.000 pesos en efectivo sin retirar del despachador del cajero automático con número 7.168. Policía de la SSPCDMX devuelve 5.000 pesos olvidados en cajero automático. SSPCDMX Al confirmar que en las inmediaciones del lugar no había ninguna persona que lo reclamara, el policía acudió al área encargada para hacer entrega del dinero en efectivo. Con información de la SSPCDMX KHCDMX Policía Bancaria e Industrial SSPCDMX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.